...de manera espectacular, pues hoy somos sede, en México es sede, en Tlaxcala es una sede del mundo como mexicanos, pues precisamente por eso es muy importante, pues que todos los cristaltecas nos ayuden a hacer de esta bienvenida, pues una fiesta, que se sientan adquiridos, recibidos, una gran hospitalidad como sabemos hacer los cristaltecas, para que podamos tener este tipo de vientos cada día más. Hoy Tlaxcala te los ojos del mundo, hoy Tlaxcala te los ojos del mundo. Así es, los ojos del mundo están puestos en Tlaxcala, y para mí es un gran honor poder cumplir mi sueño de campaña, de decir que Tlaxcala nos iba a, iban a voltear de diferentes partes del mundo a Tlaxcala, y hoy así es, hoy tenemos, pues, deportistas que vienen de diferentes partes del mundo, y yo le pido a todos los cristaltecas, a los medios de comunicación, que me ayuden para que podamos seguir siendo, pues, esa, estar haciendo esa nueva historia, y que Tlaxcala se ha visitado, y que tenga mucho turismo, porque de eso vive también mucho, muchas gracias, muchas gracias. Señora gobernadora, un rindisio económico, también hablaba de que Tlaxcala es el referente deportivo, pero que le beneficia finalmente en su economía, y en que conozcan, también le he mencionado, todos los sitios turísticos. Desde luego, que conozcan, ahorita estábamos platicando con ellos, todos los sitios turísticos que pueden visitar, pero además, ahora que venga, bueno, un año mundial de bóleybol, quiero decirles que la Copa va a visitar los diferentes estados del país, y que también nuestro estado, pues, va a ir siendo conocido en diferentes partes, en varios estados, para que se dé a conocer lo que tienen las grandes riquezas del estado, inclusive va a ir esa copa a cada municipio, con el fuego, y todo esto, pues, hace que nuestros jóvenes, también, se interesen en el deporte, porque queremos que, pues, hoy el deporte en Tlaxcala sea un referente para nuestros jóvenes, que el próximo año, invirtamos también en un, no quiero adelantar, pero bueno, vamos a hacer una gran inversión en el tema del deporte, porque necesitamos que también nuestros jóvenes tengan los lugares, pues, atractivos, de las disciplinas correspondientes para que tengan donde, pues, motivarse, después de ver todo esto, pues, ellos que también, pues, se motiven y podamos ir recibiendo el consumo de alcohol, el consumo de drogas, todo esto es parte de la seguridad, si ven que nuestro estado es seguro, pues, seguiremos recibiendo a mucha gente de muchas partes del mundo, y para los tlaxcaltecas, eso es un gran honor, que nos volteen a ver, que no nada más volteen a ver a México, que también volteen a ver a Tlaxcala. Gobernadora, hay un cálculo sobre la entrada de recursos económicos al estado durante, no, este evento, ha habido varios eventos ya de nivel internacional, entonces, con todo,